este 15 de julio google decidió rendir un homenaje al divo de juárez juan gabriel a quien dedicó el doodle de su portada tal como lo hace con otros personajes reconocidos por descubrimientos importantes o su aportación al arte política ciencia o en este caso la música lo anterior porque el 15 de julio de 1995 el reconocido compositor mexicano alcanzó el primer lugar en la lista de hot latin songs de billboard con el sencillo el palo canción que forma parte del álbum el méxico que se nos fue el cual también recibió el premio al mejor álbum regional mexicano por los premios lo nuestro en el mismo año el doodle de juan gabriel fue creado por el ilustrador y artista mexicano humberto yrigoyen director de arte del colectivo quiero colectivo quien ha trabajado con reconocidas empresas como twitch nickelodeon hbo y netflix entre otras y en él se muestra en animación 2d varias etapas y facetas de la vida y carrera de juan gabriel incluso la famosa imagen donde posa junto a una palmera y que se convirtió en un meme mientras que de fondo es acompañado con la emblemática canción el noa noa